Hola chamos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal para los que no me conocen soy Pinceladas hoy les traigo un gameplay con Fujin lo tengo a nivel 11 apenas lo estoy subiendo hace poco les traje un vídeo con Leo el Leo también lo estuve subiendo nivel 12 al Fujin lo tengo equipados con las armas Pulsar que tienen un alcance de 600 metros tienen la habilidad de paralizar al enemigo durante 5 segundos y tiene un tiempo de recarga de 5 segundos son armas de tipo de energía y tienen un fuego automático son bastante efectivas a un corto alcance también son efectivas si las utilizas en modo camper vamos a comenzar aquí con el Fujin y nos vamos a ir a defender este lado del mapa en Shenzhen vamos a tratar de hacer todo el daño posible con esta combinación pese a que tengo claro que el Fujin tiene ciertos problemitas es muy parecido a un espectre tiene muy poca resistencia en contra de misiles y en contra de armas de tipo de energía por lo cual lo decidí equipar con un arma de mediana distancia o de larga para que tuviese un poco de mejor desempeño acá lo que estoy intentando es frenar las olas de ataques de los enemigos congelando y que mis amigos traten de terminar de destruir a los a los del equipo contrario fíjense que la movilidad es muy parecida a la de un invader tiene cierta mejor movilidad diría yo pero en en sí tiene una movilidad muy parecida vamos a ver acá del lado izquierdo parece que está todo controlado he congelado ya a varios pero no he tenido ninguna kill clara todavía vienen más hacia acá creo que vienen hacia por mí pero me voy a esconder y voy a tratar de seguir congelando y disparando en contra de los enemigos para que mis amigos puedan destruirlos esta es una kill vienen acá otra ronda de amigos de aliados voy a salirme por aquí a ver si puedo pescar a alguien acuérdense que las armas tienen un alcance de 600 metros entonces puedo ir campeando puedo ir tratando de hacer que el enemigo retroceda para ir nosotros avanzando en mi caso me estoy quedando estático como un todo como un todo un camper aquí me aquí me han congelado pero todavía me queda algo de día el fungin cuenta con un escudo ansil que se activa el único detalle es que cuando se activa el robot se paraliza piensa y estoy atacando un invader al parecer no le quito mucha vida pero si son bastante efectivas estas armas me parece que van mucho mejor equipadas en ningún espectro el espectro es mucho más versátil si tienen la duda de que sacar en el taller 2.0 les recomiendo antes de un fungin les recomiendo que saquen un espectro eso esperen y saquen un espectro va a ser mucho mejor para ustedes en ligas altas yo lo estoy probando aquí en liga campeón y en verdad que me ha sido un poco difícil ya que hay mucha competitividad hoy en día está plagado de aves vamos a ver si le podemos seguir congelando a este amigo otra aquí bien se ahorita todo el mundo tiene retribución ese era un nemesis porque me lanzó los cohetes ahí fue donde active mi escudo ansil y vamos a ver si lo puedo pescar por este lado volvió a activar su escudo retribución ya mis amigos se están quedando sin bots por este lado y yo solo no voy a poder hacerle frente a todos acaba de congelar a otro pero tengo muy poco capacidad de hacer daño yo solo por lo cual creo que si destruyen a mi amigo me va a tocar aplicar la retirada e ir hacia otro lado porque si me quedo acá voy a ser totalmente destruido ya viene un tercer enemigo viene directamente por nosotros es un auyun quizás ya le he congelado a alguno de otro robot me voy a retirar porque de nada vale quedarme acá hay un bulwark hay un haeshi y hay un auyun y mi amigo aquí auyun pues voy a ver me quedo pegado tiene buena movilidad pero se suele quedar pegada en las esquinas el auyun como les había dicho viene totalmente hacia mí me está haciendo nada con el fuego bueno ya perdí este robot voy a sacar esta combinación que es bastante fuerte y también es efectiva a corta distancia es el bulwark equipado con exodus las exodus tienen un alcance de 300 metros serían la versión pesada de la orca y voy a ir por esta baliza ya no voy a ir como apoyo si no voy a ir de frente voy a tratar de que se me sume un poco más el escudo aegis y voy a hacerle fuente a este bulwark que está con ember ya se escondió y este haeshi se está escondiendo recuperamos esta baliza y vamos a ver si podemos hacer otra kill con esta combinación acá lo tengo no nos robaban esa kill como quien dice pero no importa porque todo es en pro del equipo ahorita que juego con randoms me doy cuenta que el matchmaking está bastante bastante dañado me han colocado con hangares con aliados que tienen hangares muy bajos nivel 9 nivel 8 pero que por alguna extraña razón están en ligas altas como liga maestro entonces el matchmaking está colocándome con gente con hangares muy bajitos tengo por allí unos vídeos de unos fails de unas pérdidas que tuve tratando de hacer vídeos tratando de sacar un vídeo entonces lo voy a mostrar para que ustedes mismos vean que está muy desigual el matchmaking acá lo vamos a tener otro kill para nada mal vamos a tratar de quedarme en esta zona para defender aunque ya quedan cuatro enemigos voy a ir avanzando ahí está un auyun avanzando directamente el auyun cayó y cuando caen pierden la vida eso es a menos que caigas en una zona donde te puedas una triple kill donde te puedas esconder vamos a esperar que a este inquisitor se le salga el sigilo y vamos a dispararle vamos a probar si fue que se quedó desconectado o se quedó pegado aquí lo destruimos sería una easy kill y estuvo pegado como quien dice que la partida se acabó recuerda que si no te has suscrito al canal lo puedes hacer tu apoyo me ayuda bastante vamos a ver un pedacito extra para que más o menos vean como funciona en otro mapa este es un mapa corto y en Springfield para que vea más o menos como va los dejo con el video me pueden dejar en la caja de comentarios que tal les ha parecido los videos de esta forma y si ustedes tienen un FUJI en ligas altas me despido hasta un próximo video bye bye un saludo vamos a ver un saludo vamos a ver y Gracias por ver el video. 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 Gracias.